Que me reto yo, que me reto yo, que me reto yo Si es el sueño, que me reto yo, que me reto yo ¿Qué es lo que va a ocurrir de esta moneda? Salgo, Salgo, Salgo Bastracidad Palavro un baño Z timest crónd huracán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando digo eso, coño a esa planta Ico de la mano, yo lo voy a hacer Y cuando no me llené Y si lo hago es el resto Ya no lez yo lo hago No lo hago el resto No lo hago, no lo hago el resto No lo hago tan bien de mi ¡Suscríbete! 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 pues no me quiero más son de que la firma muñeca yo canto la toma ni mi pie que le he chaca la pavada no te vengo de mi chaca la pavada no te vengo de mi chaca la pavada no te vengo de mi chaca son de que la pavada no te vengo de mi mamá no te vengo de mi orasta Mi chacate Tu eh pies an ah ah ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!